Muy bien, muchísimas gracias a todos por el respeto, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Espero que la estén pasando muy bien. Vamos a seguir cantando la canción ahora, que se la queremos dedicar a todos ustedes. Es un regalito para todos ustedes en este día tan especial, que seguramente muchos deben estar de festejo hoy, por el Día de los Enamorados, y otros no, porque andan solteros, ¿eh? Andan solteros. Vean, las chicas ahí andan de parranda, así que a seis caballeros que están solos las pueden sacar a bailar a las chicas, ¿o no? ¿No? ¿No? ¿Pero cómo es eso? ¿Bailan entre ustedes? Un poco de burlito, chicas, me están maniando un poco el palo. Una pieza. Algo que estén como para ir arrancando la noche. Esta canción va dedicada para todos los enamorados entonces esta noche, especialmente para un amigo mío que está esta noche, que para mí es muy importante, para Silvia también, que es la mamá de los compositores de mis canciones. Así que, unos genios ellos, y ellos también. Ahí va. Esta canción la escribió su hijo. Es una hermosa canción. Esto se llama, Se apagó la luz. Y es bien, así, bien, pero no. Ok. Si supieras cuánto te he esperado, Si supieras cuánto te he esperado, Si supieras cuánto te he esperado, Ser mío es tu solución Quiero ver Como esta piel que no Quiero ver Para que mi vida tenga sentido Quiero ver Hasta que el amor aparezca, tócame Porque destruo mi vida entera Se apagó la luz Y esta luz La reina va a dar Mi cama No me interpare Párate Se apagó la luz Y esta luz Consumido de mis ventas Combinando nuestro cuerpo Para amar Y esta luz Y esta luz Y esta luz Y esta luz Con todo desvelado Y esta luz 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 Estás tú, con su tiempo eterno, continuando nuestro cuerpo, para dar su valor de luz. Estás tú, está como la luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El aplauso muy fuerte para los chicos. Gracias. Para todas las personas de algún lado, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Un fuerte aplauso para ellos y para toda la banda que están hoy aquí cantando en vivo. Y vamos a pedirle una más, ya que se hacen quedados todos ellos para despedirse. ¿Pueden ser? ¿Sí? Estamos, estamos. Un fuerte aplauso para todos los músicos, para cada uno de ellos. Que han estado aquí rafinando y poniéndose todo ese ritmo y todo el sabor. Gracias. Gracias por acompañarnos cantando esta noche. Ahí va, ahí voy. No, no, que si no me muere. Gracias, eh. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haberse acercado. Y también a las personas que forman parte de este boliche hermoso. Así que muchas gracias por la invitación. Salud. Salud. Salud, chicas. Muchas gracias. Felicia de los enamorados. Hasta la próxima, si Dios quiere. Con esta canción nos vamos a despedir para todos los hombres, aquellos hombres. No para todos, porque si no algunos después se sienten pecados. Para todos esos hombres mujeriegos, viste. Para todos esos hombres que son unos gatos, viste, que andan con ustedes. Ok. Esta canción, con esta canción nos despedimos. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga, eh. Hasta la próxima. Chau. Música No sé por aquí, me sigo enamorada, con la boyaña de un pulmón para nada. No me hagas escuchar, porque si no me estaba, me gustaría cuidar. No me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada. Fuera de mi lado, no me hagas nada, no me hagas nada. No me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada. Fuera de mi lado. Fuera de mi lado, no me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada. Fuera de mi lado, no me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada. Fuera de mi lado, no me hagas nada, no me hagas nada. 6... 6... 7... 8... 9... Mas de la marina, es un tramposo, es un gato y un mentiro,講ia. Mas de la marina, es un tramposo, es un gato y un mentiro,espiro, y a tuviuda, de laца y de la noche. Hasta la próxima tira dos días, tomate el jamón. ¡Gracias!